7.80 Frecuencia Futbolera, sintiendo la camiseta Yo, Valera, bienvenido a Viva Deportes en la Frecuencia Futbolera y hablemos de lo que se ha venido preparando para el partido frente a Envigado Bueno, saludos primero que todo y bueno, creo que la gente viene motivada, ¿no? Como siempre, trabajando al 100% desde el lunes ya ha mentalizado lo que es el partido de mañana con Envigado se sabe que Envigado es un equipo que también viene a correr desde el primer minuto pero como se sabe, nosotros tenemos que salir a proponer desde el primer tiempo y tratar de llevarnos el resultado para que sea un resultado positivo para que ese sea como el empate que se dio en Barranquilla sea como, digámoslo, un buen triunfo ¿Esos resultados de visitante reconfortan y motivan para enfrentar el partido local acá? Sí, pero para que, como te digo, para que valga, para que sea vistoso tenemos que ganar mañana para que ese resultado que sacamos en Barranquilla sea positivo porque no vale, o como en lo personal, no vale como empatar por fuera y venir a empatar en casa lo que necesitamos es ganar acá en casa y esperemos que mañana sea la oportunidad que la gente venga a acompañar para que nosotros también la gente, nosotros nos motivemos que eso motiva mucho y esperemos que mañana el gran equipo que sacó el profe de los once salgan a darlo todo dentro del terreno y nos vayamos con una gran victoria Bueno John, de lo que se hizo frente a Bucaramanga que lamentablemente se dejaron escapar dos puntos ¿Qué no se debe hacer frente a Envigado? No perder la concentración el orden dentro de la cancha estar siempre bien armados atrás seguir con las mismas líneas porque eso fue el desespero queríamos ganar, queríamos ganar y creo que en los últimos 20-25 minutos contra Bucaramanga hubo mucho desespero y por ir a atacar, quedamos mal parados y casi pagamos las consecuencias Gracias a Dios, pues, no se perdió de día se empató, pero como te digo contra Envigado no se puede perder esa concentración desde el primer minuto estar bien alineados hasta el último minuto ¿Quién es el tridente? ¿Va por izquierda? Sí, vamos a comenzar por izquierda mañana de todas formas, como se ha venido viendo se sabe que nosotros rotamos bastante así que, de todas formas el que lo haga, el que esté en el medio o por fuera, tratar de encarar y aprovechar ese momento que tenemos y esperemos que mañana sea una linda victoria Ahí en el jugando por izquierda, John ¿Usted busca generalmente su perfil? ¿El derecho y esas diagonales hacia adentro? Sí, es la idea, ¿no? También tratar de buscar cómo asociarme con una pared para poder quedar frente al arco y pegar, poder rematar o sea, es un lado también virtuo o si no, pues, también encarar hacia adentro y tratar de asociarme ¿Esas asociaciones fundamentales, con el caso de Cleider, por derecha Velázquez, seguramente va a ir como enlace por el centro? Sí, hay que esperar de todas formas de aquí a mañana a ver cómo va a arrancar el profe de todas formas, como te digo se ha visto bien una buena combinación con Cleider con Leandro son excelentes jugadores entonces la verdad que eso lo facilita a uno para desempeñar el juego que uno tiene esperemos que el que arranque que mañana sea un lindo partido estemos al 100% y motivados desde el primer minuto para darle la victoria al equipo ¿Esos tres golantes tienen una característica especial, John? que es que arrancan y pisan el área Eso es lo bueno lo bueno que tenemos que siempre queremos buscar hacia adelante lo que es el área lo que es el gol así que esa es la característica que tenemos los tres encarar, pegar y bueno esperemos que mañana tengamos la oportunidad de marcar Ya se falta su gol Usted en Cortulura nos tenía acostumbrados a marcar incluso aquí le marcó a Deportivo Pasto en una ocasión un par Sí, la verdad que sí esperemos que ya se abra el arco para que se vengan muchos goles y darle linda alegría a la gente de Pasto Bueno, Envigado ¿Qué conocen del equipo antioqueño? Es un equipo que sale a correr desde el primer minuto también es un equipo que pega mucho así que como te digo hay que tenerle bastante la pelota de todas formas acá casi todos los equipos vienen a esperar se ha visto entonces esperemos que que mañana como se dice uno jugando a Jufo se la lleven que corran ellos detrás de la pelota y que les cueste el clima Y Sabrito Envigado que aquí ha venido y se ha plantado bien ha dado un repaso táctico en varias oportunidades y tiene una ventaja de ellos que se conocen hace mucho tiempo en divisiones menores y naturalmente es un fuerte para el conjunto del Envigado Sí, claro sí, ya lo que he escuchado siempre se le han venido a parar bien a Pasto pero esperemos que que este semestre ya con esos nuevos jugadores que hay en Deportivo Pasto de buen pie en buena calidad esperemos que que mañana rompamos esas líneas y como te digo tratar de de llegar a gol no perder la concentración y estar muy tranquilos para que lleguen bien los goles y así sea de pelota quieta como sean pero que mañana sea una linda victoria para Deportivo Pasto felicitaciones por el comienzo de Liga éxitos para el partido frente a Migado muchas gracias y bueno también éxito para usted y esperamos que mañana sea un lindo día 780 Frecuencia Futbolera